Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados El tiempo es un océano en la tormenta Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado Hoy vamos a hablar de Prince of Persia Uno de los juegos más queridos y recordados de la antigua Playstation 2 Pero en concreto vamos a hablar de la existencia de un juego de la saga que Tras un desarrollo infernal tuvo que ser cancelado y rebautizado bajo el nombre de Las Dos Coronas Actualmente este juego cancelado se ha convertido en una leyenda urbana dentro de los fans de la saga Pero para ello debemos afrontar la historia desde el principio Desarrollado originalmente por Jordan Metzner El juego vio la luz en 1989 con Prince of Persia 1 Un juego en 2D que ocurre en la antigua Persia Según la historia original, mientras el sultán está luchando en una guerra en una tierra extranjera Su vizir, llamado Jafar, un brujo, se hace con el poder El único obstáculo realmente entre Jafar y el trono es la hija del sultán Para liberarla debías escapar de las mazmorras Llegar a la torre del palacio y derrotar a Jafar teniendo únicamente 60 minutos para hacerlo Este juego fue el precursor de lo que hoy se conoce como Cinematic Platformer Un subgénero de los juegos de plataformas que intentan combinar los desafíos tradicionales del género Con una estructura y presentación realistas Estos juegos a menudo cuentan con elementos y escenarios para resolver acertijos Y se juegan considerablemente más lento que los títulos más orientados a saltar y correr A lo mejor no suena mucho el género con estas palabras Pero si os nombro juegos como Little Nightmares Seguro que identificáis rápidamente el tipo de juego que es En estos juegos evitan la abundancia de potenciadores y elementos que aumenten la puntuación Y en cambio enfatizan la vulnerabilidad del protagonista Lo que obliga al jugador a trazar cuidadosamente cada movimiento A veces en un patrón de prueba y error Para superar obstáculos y evitar daños por caída Los protagonistas de los juegos de Cinematic Platformer Suelen tener proporciones realistas Con especial atención a la animación Y a los movimientos acrobáticos precisos que realizan Como trepar, colgarse de cornisa, rodar El juego original se inspiró en los cuentos de Las Mil Libras Noches Y en varias películas de la época como Indiana Jones Además, el propio Jordan Metzner Utilizó un método completamente nuevo Al menos para los videojuegos Llamado Rotoscopia Que es básicamente la posibilidad de calcar frame a frame Un vídeo o sucesión de imágenes para darle movilidad Donde usó a su propio hermano para realizarlo El juego fue un rotundo éxito Y marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos Aunque claro, no todo iba a ser tan bueno para el príncipe En los 90 salieron otros dos juegos de la saga Como Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame Y Prince of Persia 3D Los cuales no tuvieron el éxito que se les esperaba Haciendo que la saga cayera en picado Sobre todo con competidores tan directos Pero realmente no iba a ser todo tan malo para el príncipe Y es que a principios de los años 2000 Ubisoft, que venía a desarrollar juegos tan espectaculares Como Rainbow Six, Splinter Cell y Rayman 1 Compró los derechos de la saga y comenzó a desarrollar Prince of Persia Las Arenas del Tiempo Un remake del juego original donde el propio Jordan Metzner Tendría un papel importante en el desarrollo En este juego seguimos la historia del príncipe de Persia Un príncipe joven e inseguro, hijo del rey Charaman Pretende ganarse el respeto de este Robando algo de la cámara de los tesoros del reino que está asediando En esta cámara encuentra la daga del tiempo Y desata los horrores en nuestro mundo El juego nos introdujo un nuevo sistema de parkour nunca antes visto en esa época Y es que hasta ese momento los juegos eran bastante simples en jugabilidad Además, la daga del tiempo nos trajo el mejor sistema, a mi parecer, de todos los videojuegos Que es la posibilidad de retroceder en el tiempo El juego era lineal, basándose en varios niveles que tenías que resolver para salir de la situación El momento donde se desatan realmente los horrores es cuando el visir tienta al príncipe a que abra este reloj de arena Que contenía las arenas del tiempo Esta acción del príncipe se puede interpretar de dos maneras Orgullo o debilidad Por querer sentir ese honor de su padre Lo que está claro es que el príncipe es presentado como un personaje impulsivo e inseguro Todos los habitantes del palacio son poseídos y transformados tras esta acción del príncipe en monstruos de arena Menos el visir, Pharah, que tiene un papel de coprotagonista en este juego Y el príncipe, pues cada uno de ellos posee una de las reliquias de las arenas del tiempo El visir es protegido por su báculo que le permite controlar las arenas y los monstruos Pharah, posee un medallón que la protege de la transformación Y el príncipe es protegido por la misma daga del tiempo Es muy importante que os quedéis con estos tres objetos Porque serán piezas fundamentales en el resto de juegos del príncipe Lo que me gusta de este juego es el diseño de niveles Por ejemplo, cada nivel se ve claramente que está hecho para que resuelvas el puzzle de turno Y que continúes tu aventura No busca ser un mundo abierto Ni tampoco busca que los escenarios sean gigantescos sin una razón aparente Sino que recoge escenarios altos con peligros bastante evidentes Que da la sensación de mayor profundidad La ambientación, eso sí, es un espectáculo Unido a una banda sonora que te hace sentir como si estuvieras dentro de un cuento o de una historia persa A lo largo del juego lo que destaca es el plataformeo y los puzles Bastante curiosos Van desde realizar simples dibujos hasta activar mecanismos que abren un camino temporal Al cual solo se puede llegar activando dicha palanca El príncipe a lo largo del juego se encuentra con Pharah Que acaba siendo el interés amoroso y un personaje fundamental en la saga Al final de este Pharah muere Pero el príncipe logra destruir el reloj de arena Volviendo al pasado justo antes del asedio de la ciudad Y haciendo que el malvado visir no logre su cometido Derrotándolo también en el intento Hasta este momento de la historia el príncipe estaba afrontando un proceso de madurez bastante interesante Nos lo presentan como un personaje arrogante, inmaduro, que solo piensa en sí mismo Y que no es consecuente con sus actos Con la muerte de su padre y de Pharah El príncipe ya no lucha por sí mismo Sino por proteger con todo lo posible a la gente de su alrededor El príncipe ha dejado de ser un niño Ha dejado de estar bajo la sombra de su padre Y ya no busca su aprobación Y ha empezado a forjar su propio destino Como viaja al pasado por la destrucción del reloj de arena Pharah tampoco recuerda al príncipe El cual le entrega la dada del tiempo Ya que él pensaba que esto pondría fin a todo y podría ser libre La jugabilidad del primer Prince of Persia Marcó un antes y un después en la industria Y el juego fue un éxito tanto en crítica como en ventas Y fue en ese momento donde Ubisoft decidió empezar a desarrollar más y más juegos de la saga En 2004 vio la luz Prince of Persia, el alma del guerrero El cual dividió ampliamente a la comunidad de fans del juego Ya que el príncipe tenía un tono mucho más oscuro y adulto De hecho Jordan Metzner Que venía de desarrollar todos los juegos de la saga Incluyendo las arenas del tiempo Decidió no ser parte del desarrollo de este Por varios problemas que tuvo con Ubisoft Entre otros por discrepancias artísticas En este segundo juego seguimos al príncipe Que tras los sucesos del juego anterior Es perseguido por el guardián del tiempo que se llama Tahaka Dado que el príncipe no debería existir Tras todos los sucesos de las arenas del tiempo Este juego en concreto se centraba mucho más en la violencia clara Y la banda sonora pasó de un ritmo melódico, pausado A uno mucho más agresivo y estresante La historia también es más adulta Buscando ser mucho más seria Ya que el príncipe pasa de ser inseguro e inmaduro A ser impulsivo y violento Siete años después de los acontecimientos del primer juego El príncipe viaja a la isla del tiempo Para acabar con aquello que crease las arenas del tiempo Y así poner fin a su maldición Y forjar su propio destino En este momento se encuentran con la emperatriz del tiempo Llamada Kailina El juego posee muchísimos viajes temporales Así que lo resumiré en otro vídeo Si queréis que siga hablando de la saga Pero lo importante es el final de este juego El príncipe salva a Kailina Destruye a Aldahaka Y pone fin a la creación de las arenas del tiempo El gameplay no cambia demasiado Con respecto al anterior juego Pero introdujo un nuevo sistema Llamado Freeform Fighting Que posibilitaba al jugador Realizar combos empleando armas secundarias La ambientación también es mucho más oscura Y aunque sigue siendo pasillesco Da una sensación mucho más elevada de libertad Este juego, a pesar de todo También fue un éxito Y llegó a ser el favorito de muchísimos fans Incluso más que el resto de juegos de la saga En este caso me incluyo yo también Ya que me parece que es el juego más adulto Y con el que mejor me lo pasaba Cuando era pequeño Aunque pueda parecer imposible Y es aquí donde entra el juego de Prince of Persia Que existió pero que jamás pudimos ver Este juego se llamaba Prince of Persia Kindred Blades En 2005 Y tras el éxito de los dos juegos anteriores Ubisoft quiso finalizar la trilogía Dando un enfoque distinto a la saga Hasta el momento Como os he dicho Todos los juegos del príncipe Se basaban en niveles y pasillos lineales Con poca profundidad Y con pocos elementos de exploración Dado las limitaciones claras De las consolas de la época Que evitaba que pudieran sacar juegos Con mundos libres y con una exploración mayor Pero Ubisoft decidió que quería probar algo nuevo y diferente En el desaparecido E3 Allá donde estés te recordaremos con cariño Del año 2005 Ubisoft presentó al mundo Prince of Persia 3 Un juego que seguiría la misma temática violenta y agresiva del anterior Y que pondría fin a la historia del príncipe Por todo lo alto Este juego seguiría la historia principal Donde el príncipe vuelve con Kailina De la isla del tiempo Y se encuentra una babilonia Asolada por la destrucción de una persona Y su ejército Que en ese momento No se nos reveló realmente quién era Y además también veíamos en este trailer A Pharah siendo torturada En los gameplays oficiales Que se podían ver del E3 El juego tenía un tono mucho más oscuro Que los anteriores Existen diferencias notables Entre este Kinder Blades Y la versión final del juego Llamado las dos coronas Aunque yo siempre le llamé los dos tronos No sé por qué tenía interiorizado Que este juego se llamaba así Pero bueno En las dos coronas El príncipe es poseído por un príncipe oscuro El cual toma control de él En determinadas zonas de juego En Kinder Blades A diferencia del anterior Los jugadores podían cambiar Entre los dos personajes Es decir Entre el príncipe de luz Y el príncipe oscuro Para ilustrar las diferentes técnicas de combate Empleadas por ambos personajes En el juego original También solo existe un final En Kinder Blades Se especuló Que las acciones de los personajes Determinarían Que final recibirían los jugadores Poseyendo hasta dos finales Completamente diferentes Otra diferencia Es que en el juego original Babilonia no era explorable De hecho Es el juego más lineal de todos Siendo una línea recta Para llegar directamente A la torre del centro Más que nada Porque allí es donde estaba El enemigo final del juego Mientras que en la versión eliminada El juego estaría dispuesto Como un mapa semi abierto Es decir Se habría incluido la capacidad De atravesar todas las calles De Babilonia Retroceder Y usar los tejados Para encontrar rutas Más seguras Contra los enemigos En un entorno abierto De hecho Hay personas Que han conseguido entrar En los archivos del juego Y han encontrado evidencia De que en el juego final Hubo un recorte bastante grande Sobre el tema de la exploración En la versión final También El príncipe Aún puede usar La daga del tiempo Pero su capacidad Se limitaba A ralentizar El presente En lugar de viajar Atrás En el tiempo Como se había previsto Originalmente Además Uno de los elementos De diseño Destacados En la versión eliminada Era la transformación Del príncipe oscuro Inicialmente Se pensó Que el príncipe Se transformaría En el príncipe oscuro Al acercarse A un fuego Ya que la agonía Del fuego Liberaría Las arenas del tiempo Necesarias Para la transformación Esta idea Implicaba Que el príncipe De luz Solo recuperaría El control Si el príncipe oscuro Entraba en el agua El príncipe oscuro También tendría Un halo de luz Constante Alrededor de su cuerpo Y añadiría Una presencia visual Constante A diferencia De la versión Final del juego Donde Este príncipe oscuro Solo aparece En determinadas fases Del juego Y solo por conveniencia Del guión En cuanto a la narrativa Se presume Que el proyecto Habría abandonado La trama Relacionada Con el destino De Pharah Sin embargo Se esperaba Que cerrara Algunas de las tramas Abiertas De los juegos Anteriores Y que Pharah Apareciera solo A mudo de Kame Durante varios años Cientos de fans Se han intentado Poner en contacto Con antiguos desarrolladores De Ubisoft Para encontrar pistas De si este juego Existió alguna vez O no Uno de estos grupos Se llama Prince of Persia Kinder Blades Fans Un grupo formado Para encontrar Si el juego Realmente existió Y han encontrado Respuestas Que a mi parecer Son bastante interesantes El juego Si existió Pero en una fase Muy temprana De desarrollo A diferencia De los dos juegos Anteriores Este juego Estaba siendo desarrollado Por una filial De Ubisoft En Marruecos Y prácticamente Llevaban un año Desarrollando En un momento Dado de la producción Que los propios Desarrolladores Califican Como un caos Y un infierno Recibieron una llamada Desde París Desde las oficinas De Ubisoft Donde les dijeron Que dejasen De desarrollarlo Puesto no cumplía Con las ideas Que Ubisoft Tenía en ese momento Sobre el proyecto Por lo que El juego Fue devuelto A Ubisoft Montreal Esta desarrolladora Es decir Ubisoft Montreal En un tiempo récord Desarrollaron Lo que a día de hoy Conocemos como Prince of Persia Las dos coronas Y es que Recordemos La fecha del E3 De 2005 Fue entre el 12 Al 20 de mayo Mientras que el juego Acabó estrenándose Finalmente El 1 de diciembre De 2005 En unos 8 meses Según uno de los desarrolladores Esto fue realizado En tiempo récord Y prácticamente Desde cero También hablaron Sobre el guión original El cual Según dicen Si podría haber tenido Dos finales Por las decisiones Que tomases A lo largo de la historia Este mismo desarrollador Además Les contó a este grupo Que han existido Varios prototipos De Prince of Persia Como uno llamado Prince of Persia Next Gen Que empezó A desarrollarse A la misma vez Que este juego Pero en un hardware Bastante superior Es decir En Playstation 3 Que luego pasó a llamarse Prince of Persia Assassins Que era el primer nombre Por el cual Actualmente se conoce La saga de Assassin's Creed Tras centrarse el equipo En desarrollar Todos los juegos de Assassin's Creed Hasta la fecha Pretendieron volver a empezar A desarrollar Otro Prince of Persia Diferente Que según este desarrollador Se llamó Prince of Persia Redemption Por el gran éxito Que cosechó Red Dead Redemption 1 Este juego Al parecer Tenía hasta gameplay El cual se subió a Youtube Y pasó desapercibido Durante muchísimos años Hasta prácticamente 2022 Que varios usuarios Notaron que el propio Youtube Decidió empezar A recomendar este vídeo Una lástima Que este Prince of Persia Redemption Tampoco viera la luz Porque se veía que tenía Mucho potencial Y podía haber sido El primer mundo abierto Como tal del príncipe Siguiendo con el tema Principal del vídeo Es decir Prince of Persia Kinder Blades En comparación Con el trailer mostrado En L3 Y la visión final del juego Se notan varias diferencias Notables Un desarrollador Mencionó Que el equipo encargado Del trailer No era el mismo Que el del desarrollo Del juego Lo que podría haber llevado A una interpretación Errónea de la información Por parte del estudio Que creó el trailer Aunque esto puede explicar Algunas discrepancias No justifica por completo Las diferencias Bastante evidentes En los gameplays Del E3 Se podía ver claramente Que el príncipe Se transformaba Al tocar el fuego Y que el tono general De este juego Era mucho más oscuro De lo que finalmente Se presentó Al final Prince of Persia Las dos coronas Se nota que es un juego Que se desarrolló En menos de un año Ya que se puede llegar A ver que el juego Está mucho más limitado Comparado con los dos Anteriores de la saga Además que la historia Aunque al final Le da un cierre Bastante digno Se nota que le faltaba Muchísima cosa Por desarrollar De hecho La historia de este juego Se puede resumir Prácticamente en tres frases Donde nuestro protagonista Acaba con el príncipe oscuro Luchando contra sí mismo En su mente Pone rumbo A la torre de Babilonia Donde está El malvado visir Acaba con él Rescata a Phara Y pone fin A la creación De las arenas del tiempo Ahora sí De una vez Y para siempre Hay muchas teorías Rumores De lo que podría haber Llegado a ser Realmente este Prince of Persia Y el resto de juegos Que no pudieron pasar De ser simples ideas Lo que queda claro Es que podría haber sido Un final muy diferente Al que conocemos actualmente Aunque eso jamás Lo sabremos Parece que Ubisoft A día de hoy Ha decidido revivir La saga en los últimos años Un claro ejemplo Sería el nuevo The Lost Crown Un juego que se centra Más en un aspecto De 2,5D Pero que revive El hype que parecía Que había abandonado La saga En un futuro Si no siguen retrasándolo Está planteado Que se estrene Un nuevo remake De la arena del tiempo El cual tristemente Ya lleva siendo aplazado Varios años Primero por aquel famoso Y horrible trailer Que salió en 2020 Lo cual hizo que muchos fans Se enfurecieran Porque pensaban Que Ubisoft Pretendía lanzar al mercado Un producto sin alma Y realizado en prácticamente Dos meses Lo que parece claro Es que desde fuera Da la sensación De que el desarrollo De este remake En concreto Está siendo un infierno Esperemos que cuando se reestrene En 2026 Si Dios quiere Sea capaz de reunir A todos los fans de la saga Y que sea un nuevo comienzo Para nuestro príncipe favorito Las dos coronas Juego que pone fin a la saga Cierra también Con mi frase favorita De la trilogía Y que de hecho Es también La frase Que la inicia Aún hay algo Que no entiendo ¿Cómo supisteis De verdad Mi nombre? Muchos creen Que el tiempo Es como un río Que fluye seguro Y veloz En una dirección Pero yo le he visto A cara el tiempo Y os aseguro Que no es así El tiempo Es un océano En la tormenta Os preguntaréis Quién soy Verdaderamente ¿Por qué digo esto? Venid Os voy a contar Una historia Como ninguna otra Que hayáis escuchado antes Que hayáis escuchado antes Gracias por ver el video.